Hoy está un precio, en una hora puede estar más elevado. ¿Esto va a hacer que pidan más garantes o un garante con un monto triple o cuádruple del sueldo que generalmente suelen pedir algunas inmobiliarias? Usted sabe que la verdad que nosotros, el 99% de las propiedades alquiladas no tienen problemas de pago. O sea, no tenemos gente que deja de pagar los alquileres. Es muy difícil eso que pase. Se tiene un buen garante, que sea propietario, y con eso se solucionan las cosas. O sea, eso también es un dato, es decir, ¿no tiene inquilinos que dejen de pagar? No, no, no. Es muy poco el tema de morosidad en materia de inquilinos. Muy poco. Muy, muy poco. Le diría que casi nulo. La gente cuida el crédito porque sabe que la única manera que tiene es poder pagar un alquiler. Una persona que no paga el alquiler, después se comenta entre todos los colegas y después no consiguen. O sea, que cuidan el crédito. Claro. Y dígame, ya que estamos, le consulto así directamente. ¿Qué me puede salir un alquiler hoy? ¿Desde qué precio arranca un alquiler hoy de un monambiente, por ejemplo? De un monambiente, 30.000 pesos. 30.000 pesos. Ahí para arriba. ¿Esto en alguna zona...? ¿Dentro de las cuatro avenidas? Sí, sí, dentro de las cuatro avenidas, en la zona de campus, no menos de 30.000 pesos. No menos de 30.000 pesos. No existen más los alquileres menos de ese monto, ¿no? No, no, no. Hoy no. Muy bien. Hoy no. Porque pienso en los estudiantes que vienen del interior, que tienen que venir, por ejemplo, y tratar de conseguir requisitos, porque también se quiere evitar posibles estafas, ¿no? Porque en las redes uno buscar, por ejemplo, en Facebook o contrato con dueño directo, tiene posibilidad de ser estafado, ¿no? Y eso es lo mismo que el que compra un auto también, por Facebook, por... Hay que recorrer a las inmobiliarias y están adheridas a las cámaras inmobiliarias de corriente. Ponen la cámara inmobiliaria de corriente, están todas las inmobiliarias ahí y que vayan a esas inmobiliarias. No tienen que ir a otro lado. Si no, van a ser estafados seguros. Claro. Bueno, Horacio, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y que tengan una linda mañana. Igual para ustedes. Horacio Ognio, referente inmobiliario aquí en Corrientes, hablando de... Bueno, criticando esto de la ley de alquileres, un 60% anual que no les... No les cierra. No les conviene, claro, no les cierra. Y pretende una ley abierta, digamos, de consenso entre el inquilino y el que alquila. Lo bueno es que a pesar de la situación económica actual que pasa en nuestro país, no deja de pagar el alquiler. Bueno... Es la preocupación. Yo que soy del interior, lo primero que pienso en el bien cobra es pagar mi alquiler. Porque es el único lugar donde tengo, donde viví. Sí, sí, más bien. Es lo primero. A la calle. Es lo primero, claro. Sí, sí, es la primera preocupación. Arrancan de 30 lucas, 30 mil pesos de piso. Estamos hablando de un bonambiente, es decir, un espacio reducido, digamos, lo mínimo, indispensable como para vivir. Es decir, bueno, preocupante esta situación, esperemos que también tenga pronta resolución. ¿Sí? Bueno, 57... Aumento de 57, 45. Es decir, claro, redondeó en 60% anual. Este, bueno.